Hemos dejado que los elementos subversivos de Takodana se enquisten demasiado tiempo. Hoy, nuestra benevolencia se acaba. ¡Preparad el ataque! Capturad un puesto de mando para que el ataque continúe. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La Capitán Pasma se ha unido a nosotros. Hemos completado la primera fase del asalto. ¡Listos para avanzar! Nuevas posiciones enemigas marcadas. ¡Asaltadlas cuanto antes! ¡Vamos! ¡Esta enemigo ha batido! ¡Mamé! ¡Esta enemigo ha batido! ¡Listos para afastar! ¡Listos para afastar! ¡Libertos para afastar! ¡Listos para afastar! ¡Listos para afastar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo os guiaré. 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 Solo yo puedo salvaros. Quizá me matéis. Careces de humildad. ¡No! 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 Tardas demasiado en arrodillar. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Lo tendrá en fuego! Hemos asegurado Takodana y ahora procederemos a limpiarlo de todos los elementos rebeldes.